Música Siempre de cantar con fervor sincero Decir cuanto quiero a un regio lugar Subdito del rey, tributo le rindo A este suelo lindo, cual manda su ley Su afamado embrujo descenso al vampiro A un nado a otro giro, le han dado ese lujo Reinado feliz, basado en la pesca Aquí siempre hay fiesta Que viva San Luis Música Pícaro embeleso, hay en sus mujeres Exquisitos seres, un jovial suceso Flecha de cupido, su ámbar bebida Un vuelve a la vida, y música en vivo Ese es el sello, que rige este suelo De siempre su cielo, luce real, destello Por eso te quiero San Luis, Mextepec Marino, Melet Oasis del viajero Oasis del viajero Oasis del viajero Oasis del viajero Oasis del viajero